Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla siempre este que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirugano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo viajen Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüepu se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo viajen Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüepu se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novia, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bol Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna H-P en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo viajen Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüepu se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo viajen Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüepu se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Eh, 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 eh Quiere olvidarse de ese bobo Eh, 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 eh Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Eh, 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 eh Para olvidarte de ese bobo ¡Suscríbete y activa la campanita!